Te he regalado mi cintura y mis labios faltan, no quieras pisar Te he regalado mi locura y las rocas neuronas que quedan ya Mis zapatos es de mí, el diario de que escribo Te doy hasta mi sus vidas, no te vayas más Porque eres tú, solo es el hombre que pido La potencia de mi voz, los pies con que camino eres tú A mis ganas de mentiras, no sabrá decir que el que ha podido vivir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Gracias! ¡Gracias!